Seis minutos, tema de mucha discusión en la semana, en el mes, se habló mucho ayer en el marco de la protesta también la reforma judicial. El oficialismo lo que va a buscar es lograr dictamen pronto y que la semana que viene ya se esté debatiendo. Divide las aguas el tema tanto entre los ciudadanos como entre los dirigentes políticos y este tema lo va a desarrollar nuestro compañero Pablo Gerardi. Pablo, ¿cómo estás? Hola Marisol, hola Julián. Hola Pablo, buenas noches. Un saludo especial a Marisol, que hace mucho, toda la cuarentena que no nos vemos. Gracias, Pablito. Gracias. Bueno, te sigo en el desarrollo. Marisol, sí, divide aguas en la política, divide aguas en la ciudadanía, divide agua también en la técnica judicial, en los expertos que son los actores del sistema judicial. Así que sin duda es un proyecto controvertido. Digamos, una parte del desarrollo y otra parte del día de hoy. Por un lado, el proyecto de reforma judicial está en el ámbito del Senado. Es una reforma fundamentalmente apuntada a los tribunales penales que están en Comodoro Pi, con también alcance para los tribunales federales del interior del país. Con una suma importante de juzgados que hoy están en lo correccional, en lo económico, que van a pasar a asistir a los 12 jueces federales, fundamentalmente apuntado allí. Es parte del debate porque algunos operadores judiciales están reclamando una reforma más integral que dé un golpe importante, un avance importante en todo lo que hoy por hoy está discutido en la justicia o necesita el poder judicial, como por ejemplo el sistema acusatorio, el sistema que hoy por hoy quiere cambiarse en el plano nacional y es parte de este debate. Vamos a lo coyuntural porque hoy las comisiones de asuntos constitucionales y penales y de justicia que están analizando este proyecto de una manera virtual mayoritariamente recibió una buena cantidad, 16 oradores. Entre ellos estuvieron, por ejemplo, actores de la Cámara de Senadores, como la presidenta de la Comisión, Anabel Fernández Agasti, la Mendocina, como también, por caso, Alejandro Goulet, que vemos en la pantalla, es el procurador de la Corte Mendocina, es uno de quienes hoy por hoy están aportando este debate, y además es el jefe de los fiscales locales, quien está instrumentando el sistema acusatorio en la provincia y hoy sostuvo que debe hacerse lo mismo en el plano nacional. Pero en todo esto, y más allá de los trascendidos y voces individuales que habían planteado que en el debate político la principal fuerza opositora, Juntos por el Cambio, no adhería ni al contenido del proyecto ni a la ocasión en que se da el debate, hoy lo hizo formal y le pidió al presidente que baje este proyecto, que encuentre un mejor momento para hacerlo y que cambie también su contenido. Si vemos algunos de los tramos principales del documento que le elevó, Juntos por el Cambio al presidente de la nación, sus principales figuras, vemos que en el contenido, lo manifestaba Alfredo Cornejo a través de la red social Twitter, con algunos de los tramos, allí cita y pone la imagen del documento de Juntos por el Cambio, que en términos generales dice que no es el momento para hacer esto en medio de una crisis sanitaria y económica que es la urgencia, que se da también en un proceso en el que no hay consensos para acompañar, bueno, habla de la gravedad de la crisis y la preocupación de los argentinos por las consecuencias de esta pandemia, reclama también la ciudadanía que se concentren en estos esfuerzos y los recursos también, para mitigar los daños económicos y sociales que deje la pandemia. Y sigue un poco en el contenido de esta carta de Juntos por el Cambio al presidente de la nación, planteando que todos estos acuerdos otorgan a las eventuales reformas la legitimidad necesaria para perdurar en el tiempo y se alejan de suspicaces y sospechas de torvos intereses. Se está planteando y allí da algunos ejemplos de reformas anteriores al sistema judicial que lograron consenso y este no lo va a lograr y allí un poco citan o evocan lo que pasó ayer, por lo tanto no tendría el aval político y de la ciudadanía y tampoco tendría el respaldo técnico de los operadores judiciales que han hecho críticas en el marco de la comisión. Y por lo tanto, bueno, estaría sospechada y sospechada de falta de sustento y de consenso. Estaría sospechada y eso es parte de los grises que tiene esta reforma. Bueno, esto es lo que decía Juntos por el Cambio en este documento que está pidiendo ni más ni menos que se baje el proyecto y se postergue la discusión para otro momento y con otras condiciones. Se habló, como decíamos, Alejandro Goulet, el procurador de la Corte y allí hizo un pedido. Están sumando jueces y no fiscales, que son los que efectivamente van a ir a investigar el delito en la Argentina, que son los principales operadores de un sistema acusatorio. Los fiscales investigan, los jueces cuidan las garantías del proceso. Vemos un tramo de lo que dijo Goulet en esta charla. Bueno, esto no es una reforma. Claramente estamos tratando de solucionar un problema tangible que existe, que es evidente, hay un claro deterioro, pero esto no es una reforma. Se necesitan fiscales, pero empecemos a transitar de a poco hacia ese rumbo. Necesitamos crear estructura, investigadores que vayan entendiendo el sistema. Es un cambio de paradigma muy grande. La escasa cantidad de sentencias no tiene que ver con la cantidad de jueces. Coincido, como dijo el senador, creo que Naydenov, en algún momento, y alguien más lo mencionó, que hay provincias que realmente necesitan una infraestructura mayor de jueces, pero no tantos. Empecemos a poner el acento donde hay que ponerlo. Bien, Pablo, lo escuchábamos al procurador, claro, lo que marcaba es que hay algunos lugares en los cuales sí hacen falta más jueces y hace falta fortalecer, robustecer esos juzgados federales, y hay otros en los que no, en los cuales van a sobrar. Creo que dijo en un momento, o en un pasaje, después qué vamos a hacer con tantos jueces. En dos años no vamos a saber a dónde meter tantos jueces. Claro, hay que recordar que están cuadruplicando la cantidad de magistrados, solamente en los tribunales de Comodoro Pi. Bueno, y faltan fiscales, eso sí, cuando se implementa este sistema acusatorio. Allí le reprochó Oscar Parrilli, mano derecha de Cristina Fernández, senador nacional, que fue en su momento el presidente Mauricio Macri quien postergó la implementación de este cambio en el sistema procesal, y Goulet le dijo, bueno, entonces están haciendo lo mismo que le reprochan a Mauricio Macri. Hubo un contrapunto allí. De hecho, Anabel Fernández Agasti, la senadora nacional y la presidenta de esta comisión, quien de alguna manera lidera y modera un poco el debate, bueno, dijo que es un cliché decir que va en contra del cambio, la reforma en el Código Procesal Penal de la Nación. Esto decía la senadora Mendozina. Sí, yo creo que el sistema acusatorio es un sistema mucho más justo, por lo que decía el doctor De Luca y el doctor Goulet, estoy totalmente de acuerdo. Necesitamos jueces de garantías que sean ecuánimes, y no que sean investigadores y juzgadores. Es algo que va de sentido común y que no puedo creer que todavía la Argentina no haya entrado, el sistema federal no haya entrado en esto. Pero no estoy de acuerdo con que esta reforma vaya en contra de eso. De hecho, por ley se va a fijar un plazo de dos años para que en Comodoro Pi podamos aplicar el Código Procesal Penal. Más allá de insistir con esto que ya parece un cliché, de que va en contra de la aplicación del Código Procesal Penal, esta propuesta del Ejecutivo, propongo a todos los legisladores que pongámonos a trabajar en mandarle a la señora presidenta de esta comisión lo que nosotros veamos que puede colaborar con que esta reforma vaya aún más de la mano con la aplicación del Código Procesal Penal. Bien, una curiosidad del debate. Nadie se opone a la reforma. Todos saben que la justicia merece una reforma, pero más integral. No este proyecto, y ahí está la discusión de la oposición. Mañana otra reunión de la comisión, escucharán otras opiniones y podrían darle dictamen que es la firma que necesita de las comisiones un proyecto para que vaya al recinto y dicen, quienes están en mambalinas en el Senado, que quieren llamar a la sesión el miércoles que viene para votarlo. Y allí el oficialismo reúne el quórum y los votos suficientes. La madre de las batallas, si el gobierno no atiende el pedido de juntos por el cambio y baja del proyecto, estará dada en la Cámara de Diputados. Seguiremos hablando del tema. Muy bien, Pablo. Gracias, Pablo. Hasta mañana. Buenas noches.